Primer caso clínico estilo ACLS. Trabaja como paramédico y es llamado para atender a un masculino de 62 años que tuvo un episodio de síncope. Cuando usted llega, se enfrenta a la situación y obtiene el siguiente monitor cardíaco. Vayan haciendo análisis y vamos a ir contestando la primera pregunta que les voy a estar poniendo aquí justamente en la parte de abajo. Así que vean muy bien todo eso. Chequenlo ustedes. La primera pregunta es obvia y sería. ¿Cuál sería la primera acción a realizar? Fíjense muy bien cómo está la situación clínica. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 38 latidos por minuto. Tiene este trazo de electrocardiograma dinámico. Tiene una presión arterial de 60-40. Está saturando al 88%. Tiene una temperatura de 35.5 y 22 respiraciones por minuto. Y acaba de presentar un síncope. Aquí la pregunta es. ¿Cuál sería la primera acción a realizar? Corre tiempo. Aquí voy a contar nada más 10 segundos para que ustedes hagan análisis. Pueden poner un poquito de pausa en su video si lo están viendo después. Pero, corre tiempo. Muy bien. Aquí es muy importante que detectemos que se trata de una bradicardia con pulso inestable hemodinámicamente. Por lo tanto, el tratamiento sería la administración, en este caso, del ABC, incluyendo el oxígeno. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ven ustedes? Vamos a ponerle oxígeno para que sature al menos al 92%. Le ponemos algún dispositivo de oxígeno para comenzar a estabilizar. Y de forma inmediata realizaremos la intervención. En este caso. Muy bien. Me gustó aquí. Aquí está. Muy bien. Esto está bastante bien. Aquí lo estoy poniendo a los que están en el en vivo. Oxígeno a terapia, acceso venoso y la administración de atropina. Aquí sí. Aquí sí está indicado. Entonces, vamos a simular que le vamos a poner la atropina. Seleccionamos. Aquí tenemos la atropina. ¿Ven ustedes? ¿Qué dosis? En este caso sería intravenosa. Las nuevas guías o los nuevos lineamientos o algoritmos marcan que es un miligramo intravenoso. Al estar preparando la atropina, el paciente de forma súbita presenta el siguiente ritmo cardíaco. Corre tiempo. Estamos ahí viendo. Ustedes le estaban pasando la atropina y le habían puesto, exactamente, habían seleccionado un miligramo de atropina. Y ocurre lo que ustedes están viendo en esos momentos. Así que la pregunta siguiente será la número dos. Posterior a la intervención previa, el paciente presenta la siguiente situación clínica. ¿Qué intervención realizaría? Corre tiempo. Corre tiempo. Eso, efectivamente. Vamos a recapitular que previamente teníamos una bradiarritma inestable que sí ameritaría atropina porque estaba en bradicaria sinusal. Ahora nos ha evolucionado a una fibrilación ventricular y este obviamente es un ritmo de paro. Lo que hay que hacer es, número uno, aquí está abajo, iniciar la RCP. Se inicia la RCP en estos momentos. ¿Sale? Con presiones alternado con ventilaciones hasta que obtengamos que en este momento parece obvio que tengamos ya un monitor de desfibrilación. Por lo tanto, procederemos a realizar la descarga. ¿Con cuántos joules se tendría que administrar esta descarga? Pónganlo ahí en los comentarios. Se marca que a lo máximo que dé nuestro monitor desfibrilador. Si es monofásico, regularmente llega a 360. Si es bifásico, regularmente llega a 200 joules. Entonces, seleccionamos 360. Cargamos. ¿Sale? Y cuando esté listo, realizamos la desfibrilación oportuna. Fuera tú, fuera yo, fuera todos, fuera vía aérea, descarga administrada. Y tenemos la primera desfibrilación. En este momento, llevamos un shock. De forma inmediata, le reiniciamos la RCP a lo largo de dos minutos. Muy bien, equipo. Lo estamos haciendo bastante bien. Ahora, siguiente pregunta. Ahí va. Posterior a los dos minutos de intervención, se realiza evaluación observando lo siguiente. Voy a poner acá en el monitor a los dos minutos, voy a poner un ritmo. Ahora, fíjense bien. Tenemos este ritmo. La pregunta es, ¿qué intervención realizaría ahora? Ya tenemos esto. Ok. Efectivamente, aquí la pregunta sería, ¿hay pulso? Este paciente con esta situación no tiene pulso. ¿Ok? No tiene pulso. Entonces, se trata de una taquicardia ventricular polimórfica. Efectivamente, es un tipo, es tipo, perdón, torsada de points. Una torsada de points o taquicardia delicoidal, que es justamente un tipo de una taquicardia ventricular polimórfica. Por lo tanto, no hay pulso y tenemos este ritmo. Continúa con desfibrilación. En este caso, se continúa la RCP, solamente en lo que se carga el monitor desfibrilador. Vamos a cargarlo nuevamente. Y listo. Ahora sí, fuera tú, fuera yo. Se le deja de dar las compresiones. Fuera todos. Fuera vía aérea. Descarga administrada. Y se continúa con la reanimación cardiopulmonar a lo largo nuevamente de dos minutos. ¿De acuerdo? Aquí, si se sospecha de que se asocia a hipomagnesemia o se confirma hipomagnesemia, se puede administrar dos gramos de sulfato de magnesio. Sin embargo, no es una intervención crítica. Hay que ver por qué ha ocurrido esta situación. Muy bien, perfecto. Acuérdense que ya estaba canalizado el paciente. Ahora, pasa cierto tiempo de reanimación cardiopulmonar. Así van los casos. No se mortifiquen. Y al terminar un ciclo cardíaco, un ciclo de RCP o de reanimación cardiopulmonar, usted o ustedes observan lo siguiente. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Acuérdense que la adrenalina se administra después de la segunda desfibrilación y los antiharrítmicos después de la tercera desfibrilación. Nada más para que estemos todos en ese caso. Sí, por aquí ya se... O sea, es un caso de ACLS. Si me explico, así están... De hecho, así son muy parecidísimos. Ya lo están dando cuenta los que ya han presentado ACLS. Así son realmente los exámenes. Entonces, es un ritmo sinusal. ¿Qué hay que preguntarnos? ¿Qué hay que hacer? Exactamente. Como bien lo dice ISIS. Retorno a la circulación espontánea. Si es que tiene pulso. Verificamos pulso. No más de 10 segundos, recuerden. Y el paciente presenta pulso. ¿Vale? Presenta pulso. Está débil, pero está presente. Ahora vamos a ver cuánto tiene de presión arterial mi paciente en estos momentos. Vamos a ver que también está saturando en estos momentos al 94%. Y ya tiene mecánica respiratoria de 18. ¿Vale? Ahora, aquí, ¿qué haríamos? Se diagnostica retorno a la circulación espontánea. Ya por último, ven ustedes, la siguiente pregunta es, ¿el paciente presenta resolución de la situación? ¿Qué acción realizaría? Efectivamente, para fines de, como examen de ACLS, es los cuidados posparo. ¿Vale? No, me voy a dar una no. Cuidados posparo, sí. Cuidados posparo, sí. Perfecto. Y aquí, en burocaría. Ya saben, todos los cuidados posparo, si no hay una vía aérea definitiva, considerarla. Si mi paciente no se le han detectado o han repasado las Hs o las Ts como causa de paro cardíaco, causas reversibles de paro cardíaco, hay que hacerlo y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ya nada más, por último, muy bien equipo, lo hicieron muy bien. En este caso, ya saben que se tiene que hacer el ABC, manejo de la vía aérea, la ventilación mecánica protectora cuando lo requieran, depende si está consciente o no está consciente el paciente, o sea, o si tiene estado de alerta adecuado o no lo tiene, el uso de vasopresor oportuno, y ir manejando la etiología si no se ha hecho. Aquí, en este caso, es muy importante un electrocardiograma de 12 derivaciones. Así que, muy bien, perfecto. Vamos a hacer el debriefing, que es parte también de lo que siempre tienen que hacer cuando se realice un caso clínico. En este caso, es el primero que estamos manejando. Muy bien equipo, lo hicimos bastante bien. Bien, en el debriefing, ¿qué opinan? Que hay que hacer mucho énfasis. Bueno, hay que hacer un énfasis que lo primero que tuvimos fue una bradicardia con pulso inestable o sintomática. ¿Por qué? Porque el paciente presentaba hipotensión, tuvo un síncope, estaba con desaturación, es decir, con signos de falla cardíaca. Aquí siempre hay que hacernos la pregunta, ¿el paciente tuvo dolor torácico? Tuvo alteraciones del estado de alerta, alteraciones agudas. Tuvo la presencia de signos de shock, como hipotensión, que también es otro dato directo, llenado capilar retardado, o si tiene signos de falla cardíaca. Si tiene alguno de estos cinco datos, entonces se considera inestable. Por lo tanto, estuvo correcto hacer nuestro ABC y atropina un miligramo, lo cual se puede estar pasando cada tres a cinco minutos, en el caso que sea respondedor. Pero aquí no se evolucionó. ¿A qué no se evolucionó? No se evolucionó a un ritmo de paro cardíaco. ¿De acuerdo? A un ritmo de paro cardíaco. En este caso, el sample, pues sí, o sea, yo sé que es muy de paramédicos, pero acuérdense que aquí hay que hacer fecha de último alimento como para qué. Como para qué, pues no, aquí hay que hacer unas acciones muy, muy directas. Entonces, parte del debriefing que estamos haciendo justamente es destacar la causa de la bradicaria también. ¿Por qué creen que ha pasado todo esto? Hacer énfasis en que ocupo una desfibrilación precoz. Muy bien que lo hicieron. Fármacos cuando se les corresponda a mi paciente y abordar la etiología. Entonces, yo aquí ya nada más por último les preguntaría, ¿cuál es la causa que llevó a esta situación de inestabilidad eléctrica y hemodinámica a mi paciente? Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Te invito a que le des like a este video, que te suscribas a este canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y que actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido. Si quieres ver el video completo, te dejo el enlace aquí mismo en el clip.